Ah, es como de... ¿Es fresco? Para, sí, para los datos y para refrescarles. Estos son también de miel. Estos son de miel con chamol. ¿Miel con chamol? Estos son de miel con polen y estos son de miel con propóleo. ¿Qué es el propóleo? El propóleo es esto, mire. Es una resina que fabrican las orejas. Oh. Para esterilizar la colmena. ¿Y eso es cuánto? Para almazamar a sus hijos. Orale. ¿Cuánto cuestan esos? ¿El propóleo? Ah, estos. Ah, estos salen a 3 por 10 petitos. A 3 por 10. Y esto... No debe uno de darle el saquito de la arena. Agüí, ayer me dijiste que era mi mamita. Bueno, gracias. Y nada más para probar. ¿Saben diferente a los que están hechos así como... como las Halls y así, ¿verdad? No, no, no. Es que este... Estos salen muy buenos. Este viene muy bien porque estos son de miel con propóleo y no le van a igualar el sabor al alcohol. ¿Ve? Eso es diferente. Estos le ayudan muy bien a limpiarle sus piernas respiratorias y los rontes. O sea, que si trae alguna enfermedad o se enfermó, saca bien todo lo que trae. Miren, estos son vinos. Este vino es de uva, tengo de membrillo, de granada, de tamarindo. Estos son, son este, un vino dulce muy exquisito porque son de frutas y está fermentado con miel de abeja. Y traemos la miel de abeja y traemos los jabones para la cara, para que se hagan más guapo de lo que ya están. Gracias.